Quisiera cantarte una canción Que te enamore de mí Te diga qué siento Te diga quién soy Y cuánto te haré feliz Que fueran las caricias Que yo quisiera darte Que fueran las palabras Que no me animo a decirte Que más o menos un área era así No existe nada que me dé Ni la mitad de todo lo que tú me darás Cuando descubres mi mirada No cambiaría ni loco tu sonrisa Por todo el mundo Por nada de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido Dios Te esperaré aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo Nada de nada de nada Quisiera cantarte una canción Como que fuera solo de ti Que con las palabras de los demás No se pueda confundir No se pueda confundir Quisiera que te hiciera De todo lo que tú me darás De todo lo que tú me das De todo lo que tú me das Cuando descubro tu mirada No cambiaría ni loco tu sonrisa No cambiaría ni loco tu sonrisa No cambiaría ni loco tu sonrisa Por todo el mundo Por nada de nada Porque ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que tú me das Y todo lo que tú me das Y todo lo que pido Dios Te esperaré aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo Por nada de nada No cambiaría ni loco tu sonrisa No cambiaría ni loco tu presencia Por todo el mundo Por nada de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido Dios Te esperaré aquí con paciencia No cambiaría ni loco tu presencia Por todo el mundo Por nada de nada ¡Gracias!